Damas, caballeros, esta noche vamos a abordar algunos temas bastante interesantes, de palpitante actualidad. Obviamente, estamos en una época de inquietudes extraordinarias. Es necesario, se requiere reflexionar profundamente sobre el momento actual en que vivimos. Tenemos una poderosa civilización moderna. Se ha hecho muchos avances en el terreno de la física, de la química, de la medicina, de la ingeniería, etcétera, etcétera. Hemos levantado una gran civilización. Poderosas naves dirigidas hacia la luna han sondeado el espacio, han estudiado o han aterrizado en el suelo lunar, etcétera. También se han enviado naves a Venus, aunque no hayan sido tripuladas. Se proyectan excursiones a Marte. Se ha dicho que por el año 85 o algo más, Estados Unidos va a enviar un cohete atómico al planeta Marte, tripulado. Aguardaremos resultados concretos sobre el particular. Todo esto en el fondo es fascinante, extraordinario. La televisión ha cumplido una gran misión. Gracias a la televisión Marte. O pudimos perfectamente seguir las huellas de los cohetes que descendieron en la luna. Entonces, mucho se supo sobre la vida lunar. Se investigó bastante. Antes se pensaba que la luna era un pedazo de tierra proyectado al espacio. Las pruebas con el carbono 14 fueron definitivas. se llegó a la conclusión lógica de que la luna es anterior a la tierra. Es más antigua. Y esto de por sí resulta sensacional. Entonces, todos esos sabios que sostuvieron en el pasado la teoría de que la luna era un pedazo de tierra proyectado al espacio, se equivocaron lamentablemente. Repito, las pruebas con el carbono 14, el análisis riguroso de los guijarros lunares, nos indicaron que tales sabios que en el pasado sostuvieran la tesis de que la luna era un pedazo de tierra, resultó específicamente equivocado. Así pues, estamos en una época de grandes inquietudes científicas. Nosotros debemos siquiera, por un rato, reflexionar profundamente sobre todas estas cosas. Ustedes están aquí porque tienen inquietudes. Yo también estoy aquí por las inquietudes que tengo. Ustedes han venido dispuestos a escucharme. Yo estoy dispuesto a platicarles. Entre ustedes y yo debe haber un intercambio de idea. Nos hemos reunido precisamente para estudiar en conjunto muchas cosas, para analizar diversos asuntos importantes que a ustedes y a mí nos interesan. Quiero que entre todos nosotros analicemos estos temas de palpitante actualidad. Obviamente, luchamos por la conquista del espacio y esto lo estamos haciendo sinceramente. Nuestros científicos vuelan en alas de sus proyectos hacia un futuro en que el hombre ha de conquistar definitivamente a otros mundos. Pero no debemos en manera alguna dejarnos fascinar por tanta fenomenología. Conviene que con carácter propio investiguemos. Así nos evitaremos posiblemente muchos desengaños. años. Se ha hablado mucho en esta época. Y eso lo saben ustedes. Sobre la cuestión esa de naves cósmicas provenientes de otros mundos. Y una especie de antítesis. Y una especie de antítesis. Específicos. No hay que ver. Existe cierto escepticismo que a nada conduce. Hay pues inquietudes de una y otra parte. Conceptos antagónicos, opiniones encontradas. Todo esto vale la pena reflexionarlo. Cuando nosotros oímos hablar de platillos voladores o ponemos atención o sonreímos un poco escéptico pero hay algo de realidad en todo eso A mí no me parece en modo alguno que nuestro planeta Tierra sea el único planeta habitado Cuando uno estudia la Panspermia de Arrhenius descubre con asombro místico que los germes de la vida provienen de otros mundos Resulta interesante Arrhenius con sus teorías Obviamente En el fondo todos vivimos de las estrellas Nuestro mismísimo planeta Tierra es un mundo habitado Un mundo que gira alrededor del Sol Un planeta como cualquier otro del espasmo infinito La ley de las analogías filosóficas nos invita a pensar que si nuestro mundo Tierra está habitado debe haber en el espacio infinito otros mundos también habitados No creería yo jamás que los gérmenes de la vida universal fuesen patrimonio exclusivo del planeta Tierra Me parece que el exclusivismo en este sentido resulta regresivo reaccionario retardatario Les invito a pensar que si nosotros estamos luchando por la conquista del espacio con estos cohetes que viajan a velocidades extraordinarias Es posible que en otros mundos exista también esa misma lucha No descartaría jamás la idea de la posibilidad de gentes extraterrestres Habitantes de otras esferas que ya hubiesen conquistado el espacio Creer que somos los únicos en un cosmos tan grandioso compuesto por tantos y tantos millones de mundos resulta demasiado reaccionario y exclusivista Recuerden ustedes en la época de Colón muchos fueron los que se rieron de aquel sabio y aquel gran navegante cuando se lanzó como dicen en aquella época a través del océano más allá del cabo Finisterre entonces en la época de Colón se creía que la tierra era plana cuadrada nadie aceptaba la posibilidad de vida en Europa más allá del cabo Finisterre que significa fin de la tierra parece a veces que nosotros pensamos con mente medieval cuando negamos la posibilidad de vida consciente o inteligente en otros mundos indubitablemente pensamos con criterio anticuado antirevolucionario medieval imitamos la posibilidad de vida en otros mundos las naves cósmicas son una realidad gentes hay en otros mundos habitados más cultas que nosotros que ya conquistaron el espacio y de eso puedo darles a ustedes testimonio fehaciente si me basara en meras elucubraciones intelectuales realmente no tendría no tendría bases como para afirmar la tesis de los mundos habitados por gente extraterrestre si tú te basara únicamente en puras concepciones intelectivas o en la lógica formal o dialéctica para empatizar la idea de la posibilidad de la existencia de los extraterrestres no pasaría de ser un teórico más a mí en verdad me consta la existencia de los extraterrestres los conozco personalmente en carne y hueso y por eso no tengo inconveniente en alguna en dar testimonio si ustedes creen está bien si no creen está bien si aceptan maravilloso si rechazan es cuestión de ustedes en todo caso daré mi testimonio algún día no importa cuál hallándome en el distrito federal tuve de visitar el desierto de los leones quería estar en paz aunque fuese por algunas horas deseaba entregarme a las más serenas reflexiones de pronto me sentí atraído hacia cierto lugar del bosque y allí un espacio dentro de una arboleta no sé por qué me dio por dirigirme personalmente al lugar indicado lo lo cierto fue que hallé una enorme nave cósmica sobre un tipo de acero obviamente les confieso a ustedes en nombre de la verdad que me sentí completamente confundido conmovido tal hallazgo me dejó me dejó absolutamente sorprendido más ahí no paró la cuestión una compuerta metálica se abrió y a un jefe o capitán descender de aquella nave tras de él venía la tripulación naturalmente me dirigí al jefe al capitán le saludé y él me contestó en perfecto español el saludo buenos días le dije respondió el capitán buenos días en la tripulación vi a dos damas de edad avanzada ¿qué edad tendrían? no lo sé incuestionablemente ella tendría edades correspondientes a otros tiempos no a nuestro tiempo terrenal hablé al capitán diciendo señor me gustaría conocer el planeta Marte mi propio germen espiritual divinal está relacionado con aquel mundo del espacio infinito mi mónada dijera hablando al estilo de Leibniz de tantos que ocupó sobre las mónadas el capitán guardó de sin embargo después de unos minutos , tomó la palabra y dijo a Marte dice usted si me gustaría conocer el planeta de Marte y que ustedes me llevaran estoy dispuesto a irme con ustedes ya inmediatamente nada me puede atraer al planeta Tierra Marte esto es allí no ese planeta queda allí no más eso está muy cerca pero al hablar así de esa forma comprendí que mi petición o que mi pretensión había sido demasiado pobre yo creía haber pedido algo muy grande pero para él mi petición había sido en verdad muy pobre por ciertas indicaciones intuitivas puede dar a entender que aquella nave que me había parecido tan espléndida provenía de una nave matriz que había quedado en órbita alrededor de la Tierra a sistema solar nuestro conocido con el nombre de sistema solar de Ors no era el modo alguno para el capitán aquel más que uno de los tantos sistemas solares del inalterable infinito indudablemente me hallaba frente a frente de viajeros intergalácticos de gentes que viajan de galaxia en galaxia de individuos sabios e inconscientes soy un escritor les dije quisiera ser llevado a otros mundos habitados con el propósito de escribir y dar testimonio fehaciente a la humanidad sobre la existencia de otros mundos habitados soy un hombre le dije no un simple animal intelectual la petición que le hago a usted le dije no es por mí sino por la humanidad en general me gustaría en alguna forma cooperar con la cultura general del mundo en que vivo argüí muchos conceptos pero aquel capitán guardaba silencio hasta me agarré al tripo de aquel diaseo con el propósito de no desprenderme de ahí más hasta que se resolviera meterme en su nave y medio todo fue inútil guardabas medio examiné a aquel hombre y a toda la tripulación personajes de un color cobrizo amplia frente delgados delgados de cuerpo estatura de un metro y veinte o treinta o cuarenta centímetros jamás el capitán tenía en su mano como una especie de algo metálico que francamente no entendí la tripulación al fin se sentó en unos troncos de madera que hay en el bosque las damas eran dos ancianas venerables y yo no podía ser menos que observar tan extrañas criaturas inteligentes sabias respetuosas no vi en ellos la perversidad terrestre pudían notar cuidadosamente el sentido de responsabilidad moral que tenían hablaban poco porque tienen un concepto muy elevado sobre la palabra ellos no echan a volar la palabra como nosotros hablan poco y dicen mucho para ellos la palabra es oro oro en polvo solo la usan en casos muy indispensables no les vi cara de asesino como nosotros los terrícolas tampoco les vi los panclanes maquiavélicos aunque tanto se adornan ciertas películas en estas extrañas criaturas no solamente brillaba la sabiduría el amor y el poder ser hombres pero hombres de verdad en el sentido más completo de la palabra ninguno de ellos quiso raptarme al contrario luché demasiado rogándoles que me llevaran estoy seguro que si se me hubiese concedido tal petición en modo alguno habrían hecho de mí un conejo del laboratorio otra cosa somos nosotros los terrícolas si lográramos atrapar a un extraterrestre seguro que va para el laboratorio en cuanto a la nave la confiscaremos y con ella como patrón podremos construir muchas para bombardear ciudades indefensas para conquistar otros mundos a la fuerza y hacer diablura y media porque nosotros los terrícolas empezando por mí somos en verdad terriblemente perversos esa es la cruda realidad de los hechos en modo alguno he venido aquí a lavarme las manos delante de ustedes y a decirles que soy una mansa oveja no todos nosotros estamos cortados con la misma tijera y los defectos que yo tengo los tiene usted y viceversa así pues el testimonio que le doy sobre aquellas gentes es sincero en verdad sincero no trato en modo alguno de deformar el testimonio de deformar la verdad sentados al fin aquellos tripulantes en los troncos de madera que habían en tal lugar una de las damas se puso de pie y en nombre de toda la de toda la tripulación habló dijo si colocamos nosotros una planta que no es aromática junto a otra que si lo es la que no es aromática se impregnará con el aroma de la que si es aromática luego prosiguió lo mismo sucede en los mundos habitados mundos que en el pasado andaban mal con humanidades perversas poco a poco se fueron transformando con el aroma con la vibración de los mundos vecinos más nosotros como usted ve acabamos de llegar aquí a este planeta tierra y no vemos que sucede lo mismo que es lo que pasa en este planeta bueno la pregunta que me hicieron fue tremenda yo debía dar una respuesta pues de alta calidad sin reflexionarlo mucho pero eso si cuidando muy bien la palabra dije este planeta tierra es una equivocación de los dioses luego completé redondí el concepto lo mejor que pude para decir este es el karma de los mundos karma es una palabra que representa o que significa causa y efecto tal causa tal efecto obviamente la tierra tiene causas que la trajeron a la existencia y posiblemente dije esas causas pues están más o menos equivocadas los efectos tienen que ser equivocados al decir así ese es el karma de los mundos con gran asombro vi de la anciana que me hablara asintió inclinando su cabeza con una venia respetuosa no dijo nada sino sencillamente asintió la otra dama lo mismo hizo una venia respetuosa y todos los de la tripulación en genuflexión moderada asintieron bueno me llené de ánimo pensé que me iban a jalar las orejas estar en la respuesta a gentes que viajan de galaxia en galaxia un pobre diablo como yo sea terrible pero resultó resultó funcionó mi respuesta y eso me da de lo claro resolví sacar el mejor partido de aquel asentimiento y dije bueno este es mi momento volví a reiterar mi petición de ser llevado a otro planeta del espacio infinito para dar testimonio a las gentes sobre la realidad de los mundos habitados soy escritor le dije le dije no es por mí es por la humanidad llévenme de nada valieron los revolts el silencio era terrible al fin el capitán pronunció una frase nada más que una porque habla poco y dicen mucho y nunca empeñan la palabra si no la han de cumplir no es como nosotros que decimos a un amigo mañana nos encontramos a las 9 de la mañana en el capital para que platiquemos sobre tal negocio y el amigo no llega y si llega se presenta por ahí a las 10 a las 11 o a las 12 no ellos dicen man ni un minuto antes ni un minuto después de estar presente gente habla poco y dice mucho parecería como si estos personajes fuesen verdaderamente dioses con cuerpos de hombres me daba esa impresión de platicar con gente logré una respuesta no se las niego pero que me dejó satisfecho en el camino dijo el capitán iremos viendo no fue más lo que me dijo pero para mí fue definitivo si un terrícola me lo hubiera dicho sencillamente habría quedado triste habría considerado esa palabra como una escapatoria como una evasiva cuando uno solicita por ejemplo un empleo y le dicen lo tendremos en cuenta para cuando haya una vacante como para salir corriendo a 500 kilómetros por hora podemos estar seguros de que hemos fracasado en la soliditud pero estaba hablando con extraterrestres en el camino iremos y el da ¿cuál camino se refería aquel capitalismo? el camino esotérico iniciático a una senda que yo estoy siguiendo y que muchos están siguiendo a la senda que conduce al superhombre a la senda angosta y fecha y difícil de la cual habla el Cristo a ese camino misterioso que recorrieron un Dante un Hermes que dice me Cristo o un Jesús de Nazaret yo sigo ese camino por lo tanto las palabras de aquel capitán me llenaron de ánimo luego me dio la mano su diestra subió a la nave por una escalerilla le sintieron los de la tripulación comprendí que debía retirarme y así lo hice no quería en modo alguno que mi cuerpo físico se desintegrase instantáneamente con la fuerza de aquella nave y me retiré sí a cierta distancia pude observar a través de los árboles el momento en que aquella nave despegara vio vertiginosamente subió lentamente hasta cierto punto y luego se precipitó en el espacio infinito sin hacer ruido alguno les aseguro a ustedes que estoy dando un testimonio sobre gentes que ya conquistaron el espacio sobre los extraterrestres he venido aquí a decirles a ustedes la verdad y nada más que la verdad no he venido a darles testimonios falsos porque por eso no ganaría yo nada ni tampoco ustedes ganarían nada me engañaría a mí mismo y cometería el crimen absurdo de engañar a los elemantes no les estoy dando un testimonio de la verdad de lo que me consta sobre los extraterrestres ustedes creen maravilloso si no creen no me importa si se ríe allá usted en todo caso el que ríe de lo que desconoce dice Víctor Hugo en una de sus obras está en el camino de ser idiota yo doy el testimonio de que hay otras gentes que ya conquistaron el espacio pero no son territoriales son gentes que vienen de otros mundos densamente poblados si he podido comprender que estos que conquistaron el espacio infinito son gentes que no tienen vicio no beben no fuman no fornican no adulteran no roban no matan son perfectos en el sentido más completo de la palabra le digo a mí mismo le digo a usted y pienso en voz alta nosotros nosotros los terrícolas tendremos acaso tales mentos seremos dignos de conquistar el espacio infinito y si lo lográramos cuál sería nuestra conducta en otros mundos habitados estamos seguros de que no iríamos a convertir a las gentes de otros planetas en esclavos nuestros estamos seguros de que no iríamos a beber allá a fumar adulterar etcétera somos tan perfectos que merecemos conquistar al espacio infinito ahora bien esas naves cósmicas entiendo que son multidimensionales que parece que las tres dimensiones de largo ancho y alto no son todo la geometría tridimensional de O'Klip ha sido muy discutida esta mesa por ejemplo tiene largura altura y altura tiene tres dimensiones mas tiene que haber una cuarta vertical en esta mesa ¿cuál será? yo digo que el tiempo ¿cuánto tiempo hace que fue fabricada? he ahí la cuarta vertical existe indudablemente también una quinta coordenada entiendo que es la eternidad más allá de la quinta dimensión tiene que existir una cesta una cesta que no es ni el tiempo ni el tiempo ni tampoco el mundo tridimensional la quinta coordenada será la eternidad la cuarta el tiempo y la sexta ¿cuál será? ¿y cuál la séptima? la sexta está más allá de la eternidad y del tiempo y en cuanto a la séptima es la dimensión cero desconocida espíritu puro dijéramos indudablemente tiene que haber siete dimensiones básicas fundamentales mientras existan mientras tengamos nosotros el dogma tridimensional de Euclides permaneceremos el estado regresivo retardatario hoy por hoy la física moderna está retardada es regresiva es retardataria anticuada porque se basa exclusivamente en las tres dimensiones básicas fundamentales del dogma tridimensional de Euclides las naves extraterrestres están basadas en una geometría diferente yo digo que hay que crear una geometría tetradimensional y esto sería posible si investigáramos más a fondo el átomo obviamente es en el átomo donde está trazada la cuarta vertical el día que podamos trazar la cuarta vertical en el papel podremos también entonces crear una geometría tetradimensional con una geometría así podríamos fabricar naves de cuatro dimensiones naves capaces de viajar en el tiempo ya hacia el remoto pasado ya hacia el remoto futuro con naves así podríamos conquistar el espacio infinito mas nosotros todavía no podemos crear ese tipo de naves para viajar a Marte nos echaremos dos años en un cohete acómico según pude entender de las afirmaciones de aquellos extraterrestres que conocí en el desierto de los leones en menos en cuestión de minutos ellos están en Marte para ellos Marte es alguien o más como quien dice en la tienda de la esquina que es que ellos meten sus naves dentro de la cuarta vertical tales naves están propulsadas con energía solar y esto es maravilloso nosotros necesitamos enviar cohetes equipados con combustible líquido nuestros astronautas tienen que hacer 50 mil maromas para poder bajar en la luna ellos no necesitan de tales maromas para ellos la luna está allí nomás así pues yo veo porque hemos de sentirnos orgullosos con nuestra tan cacareada civilización moderna yo les invito a ustedes sencillamente a dejar por un momento el engredimiento el orgullo les invito a comprender que nosotros los terrícolas somos apenas embriones y que nuestra tan cacareada civilización moderna no vale realmente la pena yo les invito a ustedes a investigar a fondo toda esta cuestión de la conquista del espacio interplanetario hay necesidad de analizar hay necesidad de estudiar hay necesidad de comprender si queremos la conquista del espacio infinito debemos empezar por estudiarnos a sí mismos porque las leyes del cosmos están dentro de nosotros mismos aquí y ahora si no descubrimos las leyes del cosmos dentro de sí mismos no las descubriremos jamás fuera de nosotros mismos el hombre está contenido en la naturaleza y la naturaleza está contenida a tener hombres si queremos conquistar el espacio infinito debemos empezar por conquistarnos así mismo hoy por hoy nosotros somos víctimas de las circunstancias no hemos aprendido a manejar las diversas circunstancias de la vida aún no sabemos determinar circunstancias somos juguete de todas las fuerzas del universo vivimos vivimos en un mundo convulsionado en un mundo que va a pasar por grandes catástrofes ya vienen los terremotos han venido caminando en nuestra América desde sur a norte un día fue Chile conmovido por grandes terremotos y maremotos más tarde Caracas siguió Colombia se estremeció Managua yo Honduras y se acaba de estremecer Guatemala pues extraño que dentro de poco todas nuestras ciudades de México se estremezan se estremezcan con los terremotos San Francisco de California está llamado a desaparecer hay una falla al pie de la península de California que ya está estudiada una grieta profunda y comienza a desbordarse poco a poco la California obviamente California se hundirá entre el fondo del Pacífico vivimos en un mundo que está amenazado por grandes convulsiones y merece que nosotros reflexionemos un poco sobre el estado psicológico en que nos encontramos sobre nuestra civilización etc el fondo de los océanos Atlántico y Pacífico está lleno de profundas grietas en el Pacífico sobre todo hay algunas grietas que son tan profundas que ya ponen en contacto el fuego con el agua el agua del océano penetra dentro del interior de la tierra en aquellas zonas donde está el fuego líquido y se están formando presiones y vapores que aumentan de instante en instante las presiones y vapores están originando los terremotos en grande escala y se van a convencer ustedes distinguidos caballeros y damas que antes de poco no habrá un solo lugar en el planeta tierra donde uno pueda estar seguro terremotos y maremotos tienen que intensificarse debido a las presiones y vapores subterráneos los cielos del polo norte se están derritiendo y ya se encuentran enormes icebergs cerca del ecuador en el polo sur están produciendo aguas calientes salidas de algunos cráteres las corrientes de agua caliente penetran hasta ciertos lugares cerca de línea cambios dentro del mundo tierra si las presiones y vapores continúan un día explotará la corteza terrestre no hay duda de que hoy por hoy cualquier acontecimiento cósmico la llegada de algún mundo gigantesco es suficiente como para que se produzca tal explodión nosotros estamos sentados sobre un barril de pólvora y no nos damos cuenta la tierra toda se está preparando para cambios geológicos formidables la naturaleza está actualmente pasando por procesos difíciles hay una gran agonía el fuego del interior de la tierra se halla en desastro ciego pero nosotros sobre la epidermis de este mundo nos creemos muy seguros levantamos poderosos edificios como si nunca se fueran al suelo creamos poderosas como si estas nos permitieran a nosotros cuidar a otros planetas nos sentimos amos del universo y cualquier dolor de estómago es suficiente como para irnos a cama somos débiles pero nos creemos invencibles parece que debemos reflexionar sobre lo que somos sobre lo que está sucediendo sobre lo que pasa en este siglo han habido dos guerras espantosas la de 1914 a 1918 y la de 1939 a 1945 habrá una tercera y será atómica entonces existirá un gran holocausto nuclear poderosos ciudades quedarán reducidas a que mil sas y millones de personas perecerán lo más grave de todo esto es que el abuso de la física atómica nos llevará al desastre un día llegará en que vendrá la descomposición del átomo en cadena y entonces los científicos no podrán controlar la energía atómica no hay duda desde la contaminación radioactiva de la espantosa las nubes cargadas de radioactividad por ejemplo al descargarse sobre las sobre los cultivos también también los contaminarán así pues en la tercera guerra mundial ya no habrá que comer porque la radioactividad habrá impregnado completamente las cosechas y los alimentos contaminados no servirán para nuestra alimentación al paso que vamos no debemos sentirnos muy seguros de una civilización que tan pareja ni tampoco debemos estar muy seguros de nuestras teorías de nuestros conceptos de nuestras ideas es la pena que revisemos todo lo que hemos aprendido en la escuela en el colegio en la universidad en los libros escritos por distintos escritores no trato de de atacar ninguna teoría no únicamente estoy invitándoles a ustedes a la reforma y nada más ese es el objeto de esta plática hay una ley que se conoce como ley de la entropía universal si nosotros colocamos dos marmitas llenas de agua una conteniendo agua caliente y otra conteniendo agua fría si les colocamos juntas tenemos un desorden involutivo he ahí lo que es la entropía universal si las gentes no trabajan sobre sí mismas y no procuran pasar por una especie de revolución psicológica no modifican sus costumbres su manera de vivir y de ser marcharán de acuerdo con la ley de la entropía involucionarán en en el tiempo si un día no habrá diferencia entre persona y persona todos seremos terriblemente y perverso en cuanto al planeta tierra no podemos negar que está metido dentro de la ley de la entropía la atmósfera se halla completamente contaminada los mares se han convertido en enormes basureros muchas especies marítimas están desapareciendo en los ríos han muerto los peces es difícil ya encontrar un río que no esté contaminado los frutos de la tierra han sido adulterados con tantos y tantos inciertos es difícil ya comerse uno una manzana legítima ahora tiene uno que comer terónis todo esto ha alterado el orden del universo el orden de la naturaleza hay tierras que ya no producen actualmente el mundo tiene cuatro mil 500 millones de personas no alcanza a los alimentos para sostener a tanta gente en los próximos años van millones de las personas que están morirán de hambre y actualmente es mucha la gente que está pereciendo pues la tierra toda está marchando desde de acuerdo con la ley de la entropía universal tierras que antes eran cultivables que daban frutos en abundancia para sostener a todo el mundo ahora son estériles los experimentos hechos con la energía atómica los abonos químicos han echado a perder las tierras todo marcha en forma involutiva la tierra la tierra misma en este momento está agonizando y lo más grave es que está agonizando y nosotros no nos damos cuenta de que está agonizando obviamente si una persona está agonizando ya sabemos lo que le aguarda similarmente si nuestro planeta está agonizando debemos entender lo que le aguarda el día quedaría igualada la tierra en todas partes convertida en un sahara o en otros términos convertida en una luna más del espacio infinito más la sabiduría del demiurgo creador del universo es grande no está de mal decirles a ustedes en forma enfática que sólo mediante el sacrificio es posible la transformación si por ejemplo no sacrificamos el combustible de la locomotora no había fuerza motriz para mover el tren similarmente diremos que mediante el gran sacrificio es posible también la transformación del mundo sabemos demasiado que los ejes de la tierra se están verticalizando no está lejano el día en que los polos se convertirán en Ecuador no está lejano el día en que el Ecuador se convertirá en polo cuando esto sea los mares cambiarán de lecho y se tragarán el planeta en feo no hay duda de que vendrá un gran caos sea un caos que actualmente ya los llenos del polo norte repito se están derritiendo que origina enormes ciclones que arrasa con ciudades enteras que causan estragos como los que causaron hace poco el ciclón ese terrible que acabó con Honduras así que los icebergs se encuentran ahora por montones cerca de la zona ecuatorial ya no coincide el polo magnético con el polo geológico si un avión saliera directo en estos instantes hacia el polo norte guiado por la brújula y si luego descendiera exactamente sobre el polo hallarían los pilotos con asombro de allí no está el polo geológico el polo geológico está desviado se dirige hacia el ecuador de manera que el polo magnético y el geológico ya no coinciden esto hace que cambien los climas se noten en ciertos desordres en las estaciones sobre todo en la primavera y el verano hace que los mares un día se desplazan esta poderosa civilización que hemos creado nosotros se destruye la más grave es que con ella nos destruiremos nosotros también y perejiremos los antepasados y anáhuac dijeron los hijos del quinto son refiriéndose a nosotros perecerán con el fuego y los terremotos esto está debidamente testimoninado ahora con la catástrofe de Guatemala desde Paréntesis fue muy grave y que no solamente tembló sino que sigue temblando en este país y los muertos están aumentando y pues que la humanidad perecerá por el fuego y los terremotos y por último será definitivamente barrida de la paz de la tierra con el cambio del hecho de los oceas más así mediante este tremendo y espantoso sacrificio surgirá un día de picaos continentes nuevos donde vivirá una nueva humanidad ya Virgilio el poeta de Maltúa dijo llegó la edad de oro y una nueva progenie mandado si nosotros somos tan perversos que provocamos guerras atómicas habrá un día que vivirá sobre la paz de la tierra una humanidad pacífica una humanidad llena de amor una humanidad inocente y pura una humanidad bella y sabia parece que este planeta ha salido dentro de la conciencia de eso que se llama Dios de lo indefable que se nos ha dado la que hasta ahora hemos marchado por el camino de la perversidad tendremos que perecer pero habrán cielos nuevos y tierras nuevas como dijo Pedro en su epístola a los de Roma y en ellos vivirá una humanidad nueva haciendo reconsideraciones sobre todos estos principios si vale la pena que luchemos nosotros por una transformación radical si vale la pena que establezcamos dentro de nosotros un nuevo orden no nos conocemos a sí mismos necesitamos conocernos dentro de nosotros hay maravillas que desconocemos alguien me decía el otro día yo si me conozco a sí mismo señor me alegra le respondí que usted se conozca a sí mismo pero contésteme usted la siguiente pregunta ¿cuántos átomos tiene un solo pelo de su bigote? para hacerle esta pregunta guardó silencio dijo eso y por último esta voz eso si no lo sé le dije si usted no conoce ni siquiera cuántos átomos hay en un pelo de su bigote ¿cómo es que se atreve a decir con gran infancia que se conoce a sí mismo de forma íntegra unito tal el hombre quedó confundido dentro de nosotros hay algo más que cuerpo físico existe una psicología revolucionaria que hay que estudiar cuerpo físico no es todo ustedes se sienten atraídos hacia lo físico las que admiten que tienen un cuerpo de carne y hueso porque lo pueden tocar porque lo pueden palpar pero difícilmente aceptan que tienen una psicología porque estos ellos lo pueden palpar físicamente cuando alguien admite que tiene su propia idiosincrasia psicológica particular individual de hecho comienza a auto observarse obviamente cuando alguien se auto observa comienza a hacer diferencia a los demás da las posibilidades de cambiar y dentro de toda esta humanidad habrá de ser salvado un núcleo de gente de gente que cambien de gente que logren por anticipación su cambio psicológico cada gente serán asistida y llevadas a cierto lugar del pacífico desde allí podrán contemplar el duelo del agua y del fuego durante siglos que al fin cuando surjan tierras nuevas del fondo de los mal esas gentes que hayan cambiado y al fin cuando surjan tierras nuevas del fondo de los mal esas gentes que hayan cambiado podrán vivir en paz convertirse en el núcleo de una futura humanidad pero necesitamos cambiar y no podríamos cambiar si no nos auto-observamos psicológicamente por eso dije que cuando alguien comienza a auto-observarse psicológicamente da esperanza de cambiar se vuelve una persona diferente necesitamos auto-observarnos en el pensar en el sentir y en el obrar parece que no es delito la auto-observación psicológica me parece que no es delito intentar un cambio psicológico dentro de nosotros mismos dentro de nuestra persona existen los factores de la discordia que producen guerras en el mundo mucho es que habla sobre la paz en estos tiempos musulín 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 decía la paz es un ramo de olivo que pende del filo de once millones de bayonetas vean ustedes vean ustedes esa clase de palabras de concepto y en que quedó el duce musulín allá lo colgaron de una gasolinera y le aplicaron la famosa la famosa pena esa de la vendetta italiana le dieron de puños y de patadas por último cayó el cadáver a los huevos alguien por ahí un ciudadano bastante sádico mirando el cadáver del duce en su el lodo esclavó el duce se ha vuelto un cerdo así que la paz no es cuestión de propagandas ni de apaciguamientos ni de ONU ni de ejércitos propaz etcétera recuerden ustedes que la ONU ha enviado también ejércitos que han ido a pelear por la paz ¿creen ustedes que pelear por la paz es paz? ustedes mismos son testigos de que la ONU dispone de ejércitos y que estos han atacado a otras fuerzas que han bombardeado que han empuñado el fusil creen ustedes que así se trabaja por la paz en el mundo habrán guerras mientras dentro de nosotros existan los factores que producen guerra el temor el temor es uno de los principales motivos del armamento mundial si un hombre le teme a otro hombre se arma carga pistola así ¿por qué? porque le teme si no le temiera no se armaría si una nación se arma hasta los dientes se adquiere bombas atómicas cañones ultramodernos etcétera es porque teme que la invadan teme que otra nación le ataca el miedo hace cometer muchas injusticias un hombre mata a otro por miedo el miedo a la vida hace que muchos se metan de ladrones el miedo a perecer de hambre hace que muchas mujeres se prostituyan de manera que mientras existan los factores del miedo del temor dentro de nosotros tienen que haber guerras prostituciones robo asesinatos etcétera 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 queremos luchar por la paz debemos acabar con los factores que producen guerra el temor es uno de ellos queremos nosotros paz acabemos con el egoísmo cada uno de nosotros dice primero yo segundo yo y tercero yo si se proyecta ese egoísmo mundialmente si las naciones dicen primero yo segundo yo y tercero yo va a encuentro por intereses entre país y país y se desatará la guerra así pues la paz no es cuestión de apaciguamiento ni de propaganda ni de ejércitos de paz ni de ONU ni de UNESCO ni de OEA mientras dentro de nosotros existan los factores que producen guerras en el mundo habrá guerra la paz es una sustancia atómica inefable que está más allá del bien y del mal y que viene del espacio abstracto absoluto es necesario que nosotros nos autoexploremos en momentos de crisis mundial y de bancarrota de todos los principios es necesario que nosotros nos autoabsorbemos psicológicamente en instantes en que la tierra está convulsionada por tantos y tantos terremotos es necesario que reflexionemos sobre nuestra posición actual sobre lo que somos sobre lo que proyectamos sobre nuestro pensar sobre nuestro sentir sobre nuestro obrar hay una psicología que tiene cada uno de nosotros y esto no es cuestión de creer o de no creer sino de observar existe en nosotros la ira que nos conduce a la locura la codicia y no solamente codiciamos sino que algunos que se deshichan de santos codician no ser codicioso existe en nosotros la lujuria que nos convierte en verdaderas bestias la envidia que se ha convertido en el resorte de la acción social porque si vemos que otro tiene un lindo carro ultramoderno y flamante le envidiamos y deseamos tener otro como ese o aún mejor y si vemos que un amigo de nosotros ha comprado una linda casa y tiene allí viviendo una bella esposa nosotros le envidiamos y deseamos tener una casa mejor que la de ese y si nosotros queremos echarlas de virtuosos afirmamos no yo no codicio me contento con lo que tengo pan, abrigo y refugio y eso es todo aunque por dentro arde en el deseo de conquistar fama honores prestigio dinero etcétera 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 orgullo nos está corrollendo el corazón cada uno de nosotros tiene su orgullo particular individual nos queremos demasiado a sí mismos y eso es gravísimo perezosos pues hay muchos glotones por glotones pero nosotros no somos perezosos ni glotones somos muy santitos la cruda realidad de los hechos es que dentro de sí mismos tenemos valores negativos que nos conducen al fracaso y esto en instante de crisis mundial y de bancarrota de todos los principios en momentos precisos en que se acerca la tercera guerra mundial yo digo que cada uno de los defectos psicológicos que tenemos en nuestro interior es como un demonio o como una entidad tenebrosa cuando uno lee los cuatro evangelios encuentra un versículo donde se afirma en forma enfática que el gran cabín Jesús de Nazaret del Cristo arrojó del cuerpo de la magdalena siete demonios he ahí los siete pecados capitales si se multiplicasen por otros siete y otros tantos miles de siete más entonces lo que el gran cabir arrojó del cuerpo de la magdalena fue legión Virgilio el poeta de Mantúa dijo aunque tuviésemos mil lenguas para hablar y para dar día cero no alcanzaríamos a enumerar todos nuestros defectos cabalmente así pues el evangelio crístico tiene razón cuando afirma que cada uno de nosotros es legión si afirmásemos en forma clara y precisa que el yo no es algo individual sino que constituye una pluralidad no estaríamos exagerando la cuestión dentro de cada persona existe un yo pluralizado el yo envidio el yo amo el yo odio el yo tengo rencor el yo tengo lujuria el yo tengo egoísmo etcétera 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 toda esta multiplicidad de yoes existen dentro de nosotros mismos aquí y ahora estamos hablando en el terreno psicológico revolucionario estamos afirmando que dentro de nosotros existen múltiples entidades psicológicas y esto está debidamente patentizado está debidamente documentado por las contradicciones que tenemos en nuestra propia mente tan pronto estamos afirmando como negando nuestra mente es mente veleta estamos llenos de maromas psicológicas nunca nunca sostenemos lo mismo así pues de dónde devienen tantas contradicciones psicológicas psicológicas el cerebro no es más que el instrumento de la mente no es la mente está hecho para elaborar el pensamiento pero no es el pensamiento así pues pensemos más a fondo de dónde vienen tantas contradicciones psicológicas obviamente de la pluralidad del yo si dijéramos que cada uno de nuestros yo posee los tres cerebros intelectual emocional y motor no exageraríamos en otros términos diríamos que dentro de cada persona viven muchas personas psicológicas también diríamos que así como existe el espacio este tridimensional de Euclides existe el espacio psicológico no hay duda de que toda esa multiplicidad de personas psicológicas que en nosotros mora es una realidad dentro del espacio psicológico sin embargo los sentidos físicos ordinarios no son capaces de percibir el espacio psicológico más hay otro sentido el sentido de la autoobservación psicológica sí puede percibir tal espacio desgraciadamente el sentido de la autoobservación psicológica está atrofiado más conforme nosotros nos autoobservemos de instante en instante de momento en momento podremos desarrollar tal sentido tal sentido cuando eso sea la multiplicidad del yo será una realidad para nosotros la veremos y también percibiremos inteligentemente el espacio psicológico cada uno cada uno de nosotros es legión tenemos la conciencia demasiado dormida el humanoide intelectual no es capaz de ver palpar y tocar las grandes realidades del espacio psicológico necesitamos despertar conciencia pero la conciencia de nosotros está embotellada embutida entre todos esos yoes que en su conjunto constituyen el mí mismo el yo mismo el sí mismo necesitamos desintegrar esos yoes que personifican a nuestros errores y eso es posible mediante la autoobservación psicológica es en el terreno de la vida práctica en la fábrica o en la oficina en la casa en la calle o en el mercado o donde sea donde podemos autodescubrirnos en relación con las gentes en relación con las gentes los defectos que llevamos escondidos afloran totalmente y si estamos alertas y vigilantes como el vigía en época de guerra entonces los vemos defecto descubierto debe ser enjuiciado severamente a través del análisis superlativo del ser defecto descubierto debe ser estudiado y posteriormente desintegrado no hay duda de que la mente no puede alterar radicalmente ningún defecto la mente puede justificar tal o cual error cambiarlo pasarlo de un departamento a otro del entendimiento justificarlo o condenarlo o condenarlo pero jamás desintegrarlo necesitamos de un poder que sea superior a la mente capaz de aniquilar cualquier defecto afortunadamente tal poder se haya latente en el fondo de la anatomía humana quiero referirme en forma enfática a la asignatura astral del sexo quiero referirme en forma en forma clara a Dios madre al principio amor al eterno femenino divinal quiero referirme en forma clara a la divina madre kundalini chakti estella maris o la virgen del mar tonansín rea maría sibeles adonía insoberta diana etc dios madre subyace en la profundidad de nuestro propio ser es un poder flamígero que solamente el psicólogo avanzado puede percibir con el sentido de la auto observación psicológica si se apela a ese poder ígrio o divinal es una variante de nuestro mismísimo ser podríamos desintegrar perfectamente cualquier defecto psicológico que previamente hayamos comprendido en todos los niveles de la mente bastaría clamar como clama un niño a su madre cuando tiene hambre o tiene sed bastaría suplicar a Devi Kundalini Shafti desintegrar a cualquier yo defecto previamente comprendido así éste quedaría reducido a polvo de la cósmica ceniza y la conciencia enfrascada metida entre tal yo defecto sería liberada por ese camino podríamos desintegrar todos los yos de efecto y liberar la totalidad de la conciencia superlativa del ser una conciencia liberada emancipada es capaz de ver tocar y palpar las grandes realidades del espacio psicológico una conciencia liberada está más allá de la mente y puede perfectamente descubrir la realidad de todos los fenómenos que suceden en el universo quiero que ustedes sepan que hay tres clases de mente la primera podríamos denominarla la mente sensual ésta elabora sus conceptos de contenido con las percepciones sensoriales externas nada sabe sobre el espacio psicológico nada sabe sobre lo real sobre dios etcétera y adoré Emanuel Kant el filósofo de Konigsberg escribió una obra titulada la crítica de la razón pura el pensamiento kantiano con todos sus silogismos prosilogismos esilogismos etcétera 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 es formidable don Emanuel con la crítica de la razón pura demostró al mundo que la mente sensual nada puede saber sobre lo real sobre la verdad sobre dios etcétera elabora exclusivamente sus conceptos de contenido con las percepciones sensoriales externas y por lo tanto sobre la verdad no puede saber nada hay una segunda mente quiero referirme a la mente intermedia allí están depositados todos los dogmas las creencias religiosas etcétera cada cual es muy libre de creer lo que quiera nosotros nosotros los gnósticos en modo alguno nos pronunciaríamos contra las creencias ajenas sabemos respetar la religión y las religiones porque consideramos que cada que las religiones son como perlas preciosas engarzadas en el hilo de oro de la divinidad las creencias religiosas tampoco son percepción directa de la verdad el sol existirá si creemos en él por lo que creemos la tierra la tierra girará alrededor del astro rey aunque no creamos el fuego nos quemará el dedo cada vez que metamos lo metamos entre la llama aunque nosotros no creamos así pues lo que un hombre crea o deje de creer no es la verdad más allá de la mente intermedia está la mente interior si la mente sensual funciona con base precisamente en las percepciones sensoriales externas la mente interior funciona con los resortes precisos de la conciencia superlativa y trascendental del ser así pues la conciencia despierta puede conocer los fenómenos de la naturaleza en forma directa completa íntegra unitotal y luego entregar esos datos a la mente interior la mente interior con los datos de la conciencia superlativa del ser conoce lo real conoce los misterios de la vida y de la muerte conoce el origen de la vida descubre eso que la mente sensorial ignora sabe de dónde venimos para dónde vamos cuál es el objeto de la existencia etc la mente sensual no puede conocer los fenómenos de la naturaleza en sí misma vemos aquí una flor por ejemplo un clave la mente sensual dice es su clave pero quién nos dijo que ese era el nombre de esta flor nos lo enseñaron en la escuela nos lo enseñaron en la casa nos lo enseñaron en la gente pero a nosotros nos consta acaso que ese sea el verdadero nombre de esta flor nos lo enseñaron sí pero qué autoridad tienen los que nos lo enseñaron para ponerle un nombre a esta flor cuál será su verdadero nombre somos acaso los amos de la sabiduría universal para saber cuál es el nombre que el divino arquitecto ha puesto a esta flor con la mente interior todo cambia decimos el verdadero nombre de esta flor es tal o cual sus componentes son tales o cual en el colegio en la escuela en la universidad se nos entregaron se nos pudo entregar la fórmula química de esta flor y entonces nosotros vemos en esta flor la fórmula que nos metieron en la memoria pero no estamos viendo la flor el nombre que nos enseñaron pero no estamos viendo su verdadero nombre estamos viendo lo que nos enseñaron estamos poniendo en la flor lo que aprendimos en la escuela en el colegio en la universidad pero no estamos viendo la flor verla es diferente tenemos que abrirnos a lo nuevo para que la flor nos hable tenemos que conocerla tenemos que colocarnos en un estado receptivo pero nosotros somos orgullosos nos creemos más grandes que la flor y la llamamos de tal manera decimos un clavel y su fórmula química es tal porque nos enseñaron en la escuela pero estamos viendo lo que nos enseñaron en la escuela no estamos viendo la flor la conciencia si puede ver la flor conocer su real nombre en el cosmos conocer sus verdes funcionalismos y sus reales elementos la conciencia puede pasar esos datos a la mente interior y la mente interior puede comprenderlo hoy por hoy con nuestra mente sensual lo único que hacemos nosotros en verdad es proyectar nuestras propias ideas y conceptos sobre los fenómenos nadie puede aprender con la mente sensual los fenómenos de la naturaleza y del cosmos porque la vida fluye incesantemente y cuando nosotros queremos retenerla aunque sea por un instante la matamos solo con la conciencia despierta expresándose a través de la mente interior podremos conocer los fenómenos en sí mismos y por sí mismos aquí y ahora hay dos tipos de ciencia la ciencia profana y la ciencia pura en la ciencia pura no existen teorías sino hechos si yo les dijera a ustedes que el conde San Germán que vivió en los siglos 15 16 17 18 19 etc todavía vive ustedes me creerían loco pero conozco al conde San Germán y de eso doy testimonio vive vive sostenido por una ciencia que ustedes no conocen la ciencia pura la ciencia del superhombre la ciencia que conocen los extraterrestres que viajan a través del espacio infinito la ciencia de los señores de la vida y de la muerte la ciencia de aquellos que han abierto la mente interior nosotros no somos sino párvulo del conocimiento universal y eso es todo mas podemos despertar conciencia destruyendo los elementos indeseables que llevamos dentro y transformarnos radicalmente para convertirnos en verdaderos superhombres en el sentido más completo de la palabra ahora en estos instantes de crisis mundial y de bancarrota de todos los principios en estos momentos de terremotos y de maremotos bien vale la pena que nos exploremos a sí mismos bien vale la pena que intentemos un cambio psicológico una transformación radical bien vale la pena que nos levantemos en armas contra todos los conocimientos anticuados extemporáneos bien vale la pena que nos convirtamos en verdaderos revolucionarios de la psicología en verdaderos rebeldes de la inteligencia en hombres capaces de iniciar una nueva civilización y una nueva cultura y una nueva cultura por favor Gracias. 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 Gracias.